Hola mi princesa hermosa, feliz lunes, feliz semana, espero que la pases rico, espero que lo que es delicioso, te amo mucho mi niña hermosa ¿No les pasa que a veces compran cosas porque las compraban así en su casa sin realmente saber la razón? Ejemplo, realmente no tengo idea de cuál es la diferencia entre los huevos blancos y los que son cafés, pero como que estos compraban en casa de mi mamá, entonces son los que yo escojo Te darás 43 ¿Qué tal esta escena en la que acabo de ver esto escrito en la pared de uno de los baños? Ay mis baños No sé si ya se dieron cuenta que no se pelaron la coliflor Ahora déjenme decirles que yo no soy, yo no soy tanto de cocinar, mentira yo no soy nada de cocinar No estoy tan confiada de que me vaya a salir tan bien esta receta, pero cómo voy a aprender a cocinar si nunca cocino, ¿estamos de acuerdo? Hagan algo que me parece muy chistoso y se los quiero comentar porque resulta que tengo un nuevo vecino Ah caray, se me abrió la pimienta Ah Mayday, Mayday Yo no estoy hecha para esto wey Yo no estaba cuando se mudaron los vecinos Lo más chistoso de toda esta situación es que Juana y Cris pasaron mucho tiempo en mi casa cuando yo no estaba Sobre todo porque venían a verlos los gatos, como ellos no viven realmente en la Ciudad de México cuando ven en la casa quedan acá, etc, etc Vino el vecino a pedirles, creo que fue un cuchillo a Juana y a Cris, entonces pues como que se presentó con ellos, entonces una parte de mi cree que el vecino piensa que ellos son los que viven acá Porque además pasaron toda esta última semana acá conmigo también, que es la primera vez que yo estuve aquí desde que él se mudó Pero, en ese transcurso en el que estuvimos Juana, Cris y yo en Colombia, vinieron a ver a los gatos Chucho un par de días Y luego Andy, mi amiga y Alfredo, su novio, otro par de días Entonces me pregunto yo, ¿qué piensa el vecino? ¿Creerá que es como un Airbnb? Técnicamente todavía no me ve directamente a mí, aunque el otro día un amigo suyo se asomó por la ventana de la cocina y yo estaba editando el cap de mis canciones en la sala Entonces fingí que no veía que había gente muy digna yo ¿Será que cree que somos roomies? Me intriga, ojalá esto me quede bien, güey ¿Será que le toco al vecino y me presento? ¿Alguien se presenta con sus vecinos? La verdad es algo que yo nunca he hecho Ok Voy a tratar de ser discreta, pero mira Es ahí en donde está mi vecino Acaba de perder su luz, mira, van a poder ver su cocina Me dio miedo Tras Ok, se supone que tengo que ponerle queso encima y volverlo a meter en dos minutos Este queso lo compro porque es el queso que compraba mi papá Qué chistoso, ¿no? Lo de las costumbres de que compras Estamos hechos ya, mi putas Wow Esto es lo más delicioso que he probado en mi vida Ok Mira nada más Mira nada más El Wall of Fame Ajá A ver cómo vamos ahorita Luisito como nunca se sabía Kimberly Loaiza se sabía Los Polinesios, Yuya El Warrior ¿Cómo? ¿Cómo se ha mantenido el Warrior ahí arriba, no? Saludos a Gabo Se dice Sandrax Wow Kaeli Mira mis asinjonías Fede y mis pastelitos Last update Marzo Ok, o sea, esto pudo haber cambiado técnicamente Sí, creo que Fede ya es ocho Mira Mario El Warrior Este es Karen Polinesia Stretchy Venture otra vez Muchos stretchys, ¿eh? Quiten un stretchy y pongan en una nut Acá haces un cafecits ¡Uh! Si quieren agarrar algo adelante ¡Esquíos! De lo que se llevaron de copyright de mi canal ¿Dijiste helado? La lotería ¿Dónde están los nombres? Se llama Ajá No ¿Por qué no se odian? Poco pasarse a ti ¿Qué uvas la galleta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Estás listo? Te traje esto ¡Sí, sí, esto! Es para incienso y velas Aquí pones el incienso Y pones esto encima Y sale por aquí el lumito Exacto, sale por acá todo O aquí puedes poner una vela De diferentes tamaños ¡Ay, qué belleza! Cuando olí la planta de nakchampa en la India Literal le dije al guía Como esto es nakchampa Esto huele a casa de mi papá Vamos a ternar el nakchampa en este esenciario Con tus nuevos pantalones de la India No manches Eso es lo que quería Ojalá me quede Y tú no eres muy alto, que digamos Alto, alto no Esbelto, sí ¡Ay, qué bonito! Y qué suave, ¿no? ¡Miren nada más! ¿Me extrañaste? Sí Este traje regalos de la India ¿Listos? Sí Esto es para Lara Se los pone la gente de la India Aquí Y se ponen velas Que hagan juego Con tu sari Mira, mira el sari ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Ay, no! Y esto es para mamá Una pashmina No presto Un aceite esencial para el estrés Yo que ni estresada estoy Namaste Namaste Exacto A ver, voltea ¡Ay, mi amor! ¡Hermosa! Voy a verme, voy a verme Pues me gustó, me encantó, me fascinó Ahora me la colocaré así Le estamos explicando a Lara Que hay tipos de monedas distintas En distintos países Y me dijo que ella solo había oído hablar ¿Cómo dijiste? Del dólar y el centavo ¿El centavo? ¿De dónde me lo oíste hablar del centavo? Porque cuando huele mal en la mañana En mí la boca Me dice ¡Uy, huele a centavos! A ver, modelanos Venga, anda tu pose de modelo Me encanta que el tiro da así a los tobillos Sí, es parte de Se me informa que Lara mire hasta aquí Esto es una falacia Acércate por favor Es una falacia Es una súper falacia Que me estás hablando Pero aquí sí No, pero sí llega aquí, mira Sí, sí, sí Está aquí Marca la fecha ¿Qué día es hoy? Estás a nada de alcanzármelo ahora A tu mano A una mano de alcanzarme Y a papá, ni se diga Como el papá Tú se estás encogiendo cada año más Yo ya me encogí Pon nada más Pon un puntito Yo me di a unos 70 O sea, me he encogido por lo menos unos 3 centímetros Quiero ver Si logramos encontrar algo Que ponerme Para una fiesta que tengo el viernes ¿Me acompañan? Tal vez no suena suficientemente alta Para usar este tipo de vestidos Pero en estos no se ven nada mal Tal vez no No sé Salí como con 5 cosas distintas Ningún outfit completamente armado Pero siento que con cosas que tenemos en la casa Se puede lograr Si les gustó algo de la ropita Les voy a dejar el Instagram de tiempos por acá Muchas gracias otra vez por dejarme portar su marca Lo salí perfectamente bien Probablemente ya he mencionado en varias ocasiones Que el agua de tamarindo es mi agua favorita Lo que me hace pensar dos cosas Uno, me parece muy grosero Que siempre la excluyen de las encuestas Como que siempre preguntan Jamaica u horchata Pero nadie toma en cuenta la de tamarindo No realmente Y la segunda cosa que me hace pensar Es que de repente siento que he hablado de tantas cosas en mis videos Como los vlogs diarios Como natividad Cuarentena Que ya no sé Qué les he contado Y que no Me preocupa un día Quedarme sin historia ¡Son las 8.43! ¡43! Exactamente por visitas inesperadas como esta Es que me mudé tan cerca de los Nortix Aquí se comenta Que la única persona faltante del grupo Asúmense por acá Navi le deja de comprar tenis Chucho Chucho, la verdad sí te extrañamos, güey La verdad sí te extrañamos Regresa, Chucho Chucho es cancelado Ay, hace mucho tiempo que no me quedaba dormida en el sillón de la Navi Ay, es cierta Contexto siempre se queda dormida en mi sillón Siempre me quedo dormida al parecer en todas partes En los sillones En tu sillón también siempre te quedas dormida Ay, las extrañé ahora que se fueron Me perdonan por haberme ido yo tanto tiempo Ya aprendí mi lección ¿Qué me trajiste? Y eso me encanta Te trajimos historias que contar El hotel estaba alejado de todos esos hoteles Que no hay nada más que el hotel ¿Ubicas? Sí, sí, sí Y tu link en la descripción Bueno, les amo Voy a terapia que mis problemas mentales no se van a arreglar solos Tienes demasiados, demasiados tenis, güey Siento que deberías de hablar esto en terapia, tú Muy tarde a terapia ¿De dónde saqué esa canción? Oigan, tuve terapia Que por cierto, ya tenemos código de descuento y cuidadosamente Que es esta página en la que yo tomo terapia desde hace ya como dos años Por acá les voy a dejar también el código de descuento Si lo quieren usar Es para la primera sesión que tengan En la página pueden hacer un test Donde les voy a emparejar con un psicólogo especialista en lo que necesiten Y pueden tomar terapia virtualmente desde la plataforma Entonces se los dejo por aquí y se los dejo en la descripción Ya me desvié del tema otra vez Tuve terapia Tuve fisioterapia Y luego pasé el resto del día editando Eso es mentira Pasé el resto del día editando Y viendo la cuarta temporada de Big Mouth Ahora son las 4 de la mañana Me hice un snack nocturno en lo que terminó el video Que por cierto, no estoy segura de querer seguir subiendo los viernes No sé por qué motivo empezó a ser así Pero pues quería consultarles a ustedes Porque este canal es de todos nosotros Háganmese a ver en los comentarios Si les gusta más el jueves Si prefieren algún otro día Creo que no tengo más mensajes que dar por hoy Estoy verdaderamente cansada ¿Cómo se dice esas horas en paramento de Bitcoin, güey? Oh, sí Justo ahí Estoy tan emocionada por este viernes Como si estuviera en secundaria Y hubieran dejado venir a mi amiga después de la escuela Aparte vas a venir a Blanquita Siento que como que traer a alguien a Blanquita Es mi lugar especial Es mi primera vez Quieren ver lo que me... O sea, me va a corregir esto Amigos Un crimen contra la humanidad Lo que me hicieron Me estás viendo en un estado En el que pocas personas me han visto Siento que este es un paso para nuestra amistad Me estás robando a mí Las cejas que le estuve viendo a Nat Parecen de la película Frosty de Navidad Enseñar que como... Ay, a mí también me están viendo en un estado que no deberían Ven a mí, güey Es verdad A cuatro manos No, hombre Seis ¡Órale! Güey, me rasqué toda Y me cajé en la cara Por maníaca loca O sea, literal me picaba y yo ¡Ah! Aparte Juana me dijo desde la vez pasada que no me rascara Pero miren, ya me estoy reponiendo Ya se está quitando las rojes Me mame Soy mi peor enemigo Do you ever feel like a plastic bag? Baby, you are a ba... Ay, no, yo no lo voy a... ¿Qué onda? Y yo estoy a dar un... ¿Quiénes son... Esas venas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Güey, ¿qué? Recuerden que en la piñata tenemos... Juguete sexual ¡Eh! 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 ¡Dos de uno! ¡Forecito! ¿Cómo? ¿No es por estaturas? María, tengo unas palabras para ti Son simples ¡Oh! ¡Oh! Tus perros ya no saben ir a... Baby, 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 no... ¡T격 a ser de mi mente! ¡Ella! ¡Ah! Te dijiste que no tenías ningún secreto Me está encantando esto Ve la interpretación Por favor Sueñas con él, sueñas con él Se te nota El chico de la pasamento 512 El chico de la pasamento 512 Superstar Quiere la nueva estrella Dentro de mi ventana Basta la vigilante Y luego vas para atrás Y aunque estés tú solito Tú puedes brincar ¿Qué es tu señas? ¡Qué valida! Esto queda... Ve, 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 ve ¿Cómo quedamos? Destruidos Literal, tuvimos un día de secundaria Llevamos 12 horas juntos ¿Se me pasó un putiza? A mí también Eso pasa cuando se divierte Todavía tenemos algo que dar Un gramo de energía para dar un performance El performance de la vida Living in my own world Didn't understand No, 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 no No, 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 no There anything can happen When you take a chance Never believe it Y yo aquí así Te estoy desahogando Con una canción Deja de estupir ¿Puedo pedir una cámara? Ya no voten por él Y yo ayer bailando el zapito No hombre ¿Traigo la espalda? ¡Ay no! ¿Por qué soy así? ¿Por qué me odio tanto? Soy definitivamente Mi peor enemigo Honestamente me la pasé Muy bien ayer No fui prex Excepto tal vez bailar el zapito Eso me lo pude haber ahorrado Fue muy cansado, güey Para el primer coro O sea, el final del primer coro Ya no teníamos aire Honestamente Si yo fuera Belinda Tampoco cantaría el zapito Acabo de ver muchos Hacks en línea Para no llorar con la cebolla Muchos Pero mi favorito Fue que me tengo que poner Un pedazo de la cáscara De la cebolla En la cabeza Mientras corto Estoy 80% segura Que no va a funcionar Y digo 80% Porque el 20% Es la fe que le tengo en internet Pero nadie Me va a parar de intentarlo También siento que esto Ayuda a la postura Tengo un equilibrio Absolutamente espectacular Eso es lo que podemos recalcar De este hack Que a mi parecer Está funcionando No llores nada Ahora Del 1 al 10 ¿Cuánto creen Que el pelo me huele a cebolla? Que me dejara yo De tomar mis antidepresivos Porque me pongo una cáscara De cebolla en la cabeza Todo el tiempo Y ya no lloro por nada ¿Qué hacen? Quiero aclarar Que es un chiste Por favor vayan a terapia ¿Me siento? Dos Tres ¡Garry! Ay no Me siento muy mal Acaban de timbrar Tres veces seguidas Cada como dos minutos Y nadie Y nadie Y salí dos veces a la calle ¡Qué puto me ha dado! A ver si yo estamos aprendiendo A jugar ¿Cómo llamarías este juego? Playing catch ¿Cómo se diría eso? ¿Tirar la pelota? Ahí la tiré bien mal ¿Por qué cuando te grabo? No No puedo creer que me estoy manteniendo Invicta con esto Don Cecilio Somos flautistas Eso es puro aire No estoy haciendo que suene Siento que estás chiflando Me estás chiflando Te estoy viendo No sé si me dió No sé si me dió No sé si me dió No sé Yo sabía mi defensa Yo pensé que sí lo estaba logrando Tú también le vas a estar chiflando Si eso me dió A ver bueno Ven que te doy tus regalos Bueno este es tuyo Es para que te proteja No lo puedo traer en el cuello No pero Este es Para que te proteja No mames Salo macísimo Es que gracias Este me encantó Parece piedra Obni esto Y este es mi último intento De regalarte aretes Que si vayas a querer usar En tu día a día Que sean más grandes De los que traes puestos Pero estoy casi segura Que le di al clavo Si le diste wey Si me las voy a poner Class Noche de manualidades Wey como señoras Y pijamada Con Conzi Que tiene casa sola Mira nada más Estamos en el espacio especial De Charlie Wey que amo Que tenga muchos relojes Que te lo estuvo No bien Ya sé Primero que nada Tu encargo directo Desde Colombia Arequipe Este es para Charlie Este también es Este es para su casa Tiene olor Es de madera Me gusta Y yo Es para que proteja Su casita Y ella Wey ahora cada vez Que estoy nerviosa Se me sale Y yo Y ella Maldito Yesin Delineador Natural Me encanta Amamos Esto es tuya Morada por feminista Ok Me encanta Esto se lo compré también Te quedó muy grande Ay malita sea Estoy nervioso A ver tus dedos Si son muy flacos Si es que eres muy flaquita Wey Literal esto es como para tu bebo chiquito Y yo fe Actually Me lo quedo Vamos a ver The Summer I Turned Pretty Cons la va a ver por tercera vez Mientras hacemos pulseritas Pero me da risa Porque esos libros Te los recomendé yo Mira a quién le recomiendan libros A quién ahora Consi le hizo un collar a Dani Te voy a enseñar mis creaciones A mí o a la gente A ti A ti Ok Exacto Nos dice Matching bracelets Ay nadie Te dice Big sis Y esa dice Little sis Little sis Little sis Eso más o menos calculé que me diga tu muñeca Yo no quería medirte porque me iba a spoilear Lo hice perfecto de que me estás hablando Yo le hice un collar a la milanesa Dice milaneso Y es del tamaño de su cuellito gatuno Hermoso Me dieron ganas de ser de Don Cielo y la Bernice Me hice mi pulsera que dice Carlitos Y le hice un collar a Carlitos que dice milanesa So cute Oficialmente mi collar de niña cursi está listo No me lo abrochas ¿Pusiste la M al revés? No te creo ¡No te creo! Ni modo Ahora tu novio se llama C-1 C-1 Para cerrar esta semana ¿Nos cantarías la canción de Monster High? No Por favor No Por favor Te la pongo Si quieres Ya Te pongo las películas de Monster High Podemos hacer un maratón de Barbie ¡Halo! Por favor me cantarías Monster High No están las chivas No Te la pongo Por favor hagamos algo así como de Si este video llega a cuantos likes Me cantaste la canción de Monster High Está bien Si este video llega a Medio millón de videos ¿Y eso es más fácil? Bueno ¿Qué cochina eres wey? No me gusta Pero te arreglo la voz ¡Pinche manipuladora! Perdóname Eso también es consentimiento Te arreglamos Solo un cachito Y hacemos un mini video musical En pantalla Otro video Si este video llega a El video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!